Hola de nuevo, bienvenidos al Coloquio de Historia de nuestro cine. Hoy, 6 de diciembre, celebramos el Día de la Constitución Española, concretamente la fecha en la que se aprobó en referéndum en 1978, hace ya 41 años. Para saber cómo influyó esta época fundamental para nuestro país en el cine español, tenemos en el plató a Javier Macua, director y guionista de Tú estás loco, Briones, es la película que acabamos de ver. Ya has venido en varias ocasiones, ¿cómo estás? Hola, bien. Encantada de tenerte aquí de nuevo. Bien, bien. Vamos a situarnos en primer lugar tras la muerte de Franco y durante la transición comienza a hacerse en España ese cine más político también. ¿Cómo vivís los creadores ese momento de apertura? Esa es una película, porque fue el año de los asesinatos, pero también el año de las elecciones, de la convocatoria. En el 80 yo estaba fijo aquí, en esta Santa Casa, en Radio Televisión Española, durante 15 años estuve fijo. Y surgió esta oportunidad de hacer esa película en el 80, que tiene ya una carga claramente de decepción. Es una carga de humor airada. Hubo problemas, pero bueno, eso no son significativos, pero luego para la exhibición sí. Eso fue un error por mi parte, querer hacer una película de urgencia sin darte cuenta, pero era en realidad la primera película dentro de la industria que yo hacía. Vamos a hacer una lectura de la película, que a mí me lleva a preguntarme, es una pregunta que aquí la dejo, ¿no?, si esa película se podría hacer hoy en día. Bueno, esta que realmente le contó yo el Congreso. Han pasado 40 años desde el estreno de la película. ¿Con qué se quedaría Paulino Viota de la película? Dejamos.